Héctor Acosta el Torito, el senador por la provincia Monseñor Noel, pide, pide que se han levantado el toque de queda. Qué importante, dice que necesitamos libre tránsito. Torito, un paréntesis, por fin pegamos una desde que usted llegó ahí con usted. Estos son los pronunciamientos de un senador, porque sinceramente este tipo de situaciones que estamos viviendo, el irrespeto hacia las autoridades, el cansancio de las personas emocional, doctor, que ya llegó a su límite, no nos está llevando a nada. Héctor Acosta el Torito pide que se abra el tránsito. Héctor Acosta el Torito pide libre tránsito para República Dominicana en medio de esta pandemia, que ya tiene el cerebro del dominicano agotadísimo. Yo misma ahorita, Dios mío, tengo que poner combustible, porque ahorita dan las 5, 7 de la noche y no hay estaciones de combustibles abiertas. Entonces yo quiero que la gente nos llame en estos minutos que tenemos aquí, en los próximos 5 minutos, y nos diga qué piensa acerca de esto, que nos escriba a través de Cachicha.com, toda nuestra gente linda, ahí veo a Dil González que está conectada, Juan Gómez. ¿Usted está de acuerdo con Héctor Acosta el Torito? ¿Está de acuerdo a que tengamos libre tránsito? Porque sinceramente hemos visto que este toque de queda que comienza a las 5 de la tarde y que tenemos libre tránsito hasta las 9 ahora, pues no ha mejorado mucho. Él dice que todos usemos nuestra mascarilla, que exista un protocolo en todos los establecimientos, pero que tengamos libre tránsito.